Hemos analizado la prevalencia de sífilis, infección por VIH y hepatitis B en una aldea del pueblo originario de allí, en Vía Guaraní, que está cerca del casco urbano de la ciudad de Puerto Iguazú, al norte de Argentina. Hemos sacado una muestra aleatoria suficiente para sacar datos de prevalencia fiables de las enfermedades y bueno, nos ha dado un resultado bastante alto de las tres. Los habitantes de las aldeas, al no tener mucho conocimiento sobre estas enfermedades, que además son enfermedades que pueden pasar desapercibidas muchísimo tiempo, en el caso de la sífilis años, cuando pasa de la fase secundaria y además los síntomas que tienen también pueden pasar desapercibidas cuando aparecen. Así que ellos no van directamente al centro de salud para ser diagnosticados. No tienen esa noción. Allí en Argentina el preservativo, por ejemplo, es de acceso totalmente libre. Pero ellos no tienen esa noción de que les puede ayudar a prevenir el contagio de esas enfermedades. Con lo cual no están acostumbrados al uso y eso simplemente se puede solucionar yendo allí y contándoles lo que pasa. Entonces, aparte de buscar activamente los casos en las aldeas, contactar con los responsables de las escuelas que hayan allí, con los responsables de salud, para que se insista en actividades a las que asista todo el mundo posible, informarles de lo que pasa porque además hemos visto que realmente están muy interesados en este asunto. Cuando fuimos a otras de las aldeas, fueron de alguna manera ellos los que nos estaban reclamando información porque les estaba llegando el hecho de que habían esas enfermedades y no sabían nada del asunto. El Centro de Cooperación me ha facilitado muchísimo porque he podido ir a realizar esta actividad como alumno de mi universidad. Mi universidad me ha amparado en todo momento, he recibido todo el apoyo y he tenido la suerte de que mi tutor ayudó articulando este convenio entre el Centro de Cooperación y la Universidad de Misiones. Así que ha sido una gran oportunidad. El Centro de Cooperación